Esto ha llevado algunas zonas a quedar totalmente deshabitadas hasta ser consideradas pueblos fantasma. Un lugar que tiene por nombre Pontezuelas. Pontezuelas. Y aquí, ahorita nos damos cuenta de que está abandonado, está solo, salvo las dos personas que nos acompañan, son los trabajadores de por acá. ¿Lo cuidan? Sí. ¿Es un ejido? No, hacienda. ¿Hacienda? Hacienda. ¿En un momento esto estuvo lleno de vida, don? ¿Había gente y...? Sí, era de mucha abundancia este rancho. ¿Pero qué pasó? ¿Se acabó el agua? No, pues la gente ya emigraron a otras partes. Se quedaron hacientes grandes para hacer de frente a no abandonar el rancho hasta que ya... Fueron muriendo. Los años le ganaron. Es un lugar árido. Son semiáridos. Semiáridos. Hay nopal. Sí. Hay... ¿Qué será? Mezquite. Mezquite. ¿Cuáles son las...? Ébano. Ébano. Ébano, mezquite y nopal. Ébano, mezquite y nopal. Y esa no se va. Aunque se quede solo. Esa se queda, ¿no? La naturaleza es tan sabia que nomás dejas de mover la tierra y solo se cubre. Porque hay semillas que pasan años y años moviéndolas para allá y para acá. Sí. Nomás dejas de mover y esos brotan y no se vuelven. Lo que tampoco se va es el tipo de arquitectura que tenemos en el norte de México. Bien hecha, fuerte, que todavía está de pie. Sí, todavía está de pie. Parte sillar y parte piedra. Parte sillar, parte piedra. Sí. ¿Y qué años tendrá esto? Dos. Esto ya. No hay que tener años. De que yo iba a inventar esta tienda. Sí. Fue en los 40. ¿Este era pueblo ganadero? Sí. Más que todo. Estos cuartones, esas puertas son de mezquite. Igual que estos puntos de apoyo. Sí. Como vigas. Que es el marco, sí. Sí. Está increíble. Porque la madera de mezquite es muy durable. Claro. Los jóvenes migran en busca de una mejor calidad de educación. Para quienes se quedan, la vida pasa y culmina en el mismo sitio. Yo vengo también de familia que vivía en los pueblos y que se va a darle educación. Claro. ¿Verdad? Y ahora nosotros andamos bien preocupados por tener mucho trabajo, don, para llegar a comprar una casita. Sí. En un rancho e irme el fin de semana a alimentar a un caballo, a pasear al perro. Y a tomar oxígeno natural, bueno. Un rancho, que es normal. Hemos confundido el significado de calidad de vida. Sitios pacíficos y naturales, son dejados en el abandono, mientras colapsamos la capacidad de las ciudades. aunque parece que todo vuelve a su origen, a donde se fue feliz. ¡Suscríbete al canal!